¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega The Shake of Runeterre de Reiner Nizia. Un juego recomendado a mayores de 10 años, de 1 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 60 a 90 minutos. El objetivo del juego es defender las minas hasta que podamos cavar un túnel para escapar con nuestro tesoro. Preparación. Primero coloca la fortaleza montada en el centro de la mesa. Coloca las pieles, maderas, metales y pepitas de oro en su lugar correspondiente. Separa las fichas de Goblin por el número de su reverso. Coge dos fichas de cada pila y colócalas ordenadas dentro del túnel. Sobre ellas, coloca los bloques de madera. Crea el mazo de asedio colocando las cartas en orden. Primero las cartas con el 5 abajo y arriba del todo las que tienen el 1. Junto a la fortaleza coloca las 5 fichas de troll y a su lado las cartas de catapulta. Cada jugador coge un enano, sus 12 cartas iniciales y su ficha de descartes. A continuación, todos los jugadores colocan su enano en la cámara central. Coloca el tablero de mejoras por el lado correspondiente al número de jugadores. Sobre él, coloca las cartas de mejora en su color correspondiente y voltea las 5 primeras del mazo amarillo. Coloca boca arriba las 5 cartas de mercenario. Elige la dificultad y coloca en el patio de la entrada al túnel tantos escombros como corresponda. Coloca a un lado las figuras y fichas restantes y los dados. Para terminar, cada jugador roba 2 cartas de su mazo y las coloca sin mirarlas bajo su ficha de descarte. Forma tu mazo de robo con las 10 cartas restantes y roba 5. El jugador más bajo será el jugador inicial. Una vez decidido, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. En tu turno, realiza las siguientes acciones en este mismo orden. A. Activar la torre de asedio y la catapulta. Primero comprueba si están en tu área de juego. Si es así, se activan. Torre de asedio. Revela la primera ficha de troll y colócala junto a un troll en el patio de la entrada al túnel. Catapulta. Revela la primera carta del mazo de catapulta y colócala en el tablero de mejora donde indique la carta. Este hueco quedará bloqueado para el resto de la partida. Si hubiera una carta, se descarta. Y si tuviera materiales, se devuelven a los talleres de la fortaleza. Descarta también una pepita de oro de la cámara central. Después de activar la catapulta y la torre de asedio, siempre vuelven a la reserva. B. Jugar cartas de orco. Si tienes en tu mano una o ambas cartas de orco, estás obligado a jugarlas en este momento. Al jugar una carta de orco, revela la primera carta del mazo de asedio para resolverla. Orco. Coloca la cantidad de orcos que indica junto al muro exterior señalado. Algunas de estas cartas tienen una flecha. Esto hace que todos los orcos que haya en juego muevan un paso hacia la cámara central. Cuando un orco entra en la cámara central, roba una pepita de oro y vuelve a la reserva. La pepita es descartada. Torre de asedio y catapulta. Cuando sale una de estas dos cartas, coloca la torre de asedio o la catapulta en tu área de juego. Si estuviera en la de otro jugador, activala como os explicó anteriormente. Después vuelve a la reserva. C. Jugar todas las cartas de enano. Juega el resto de cartas que te queden en la mano una a una, resolviendo por completo una carta antes de pasar a la siguiente. Solo se puede hacer una acción por carta, aunque muestre varias. Las armas o herramientas mágicas sí permiten hacer dos acciones. Las acciones de los enanos son Mover. Por cada paso que aparece en la carta, el enano puede moverse a un lugar adyacente. Las cartas de arma o herramienta mágica muestran este símbolo y permiten mover a cualquier lugar de la fortaleza. Trabajar los recursos. Esta acción se puede realizar si el enano está en el taller del recurso indicado en la carta y no hay un orco ahí. Coge el número de recursos que indica la carta y colócalos en el tablero de mejoras sobre una o varias cartas. Los recursos no se pueden guardar, se usan inmediatamente. Algunos Goblins requieren recursos para dejar de molestarte, puedes usarlos para ello. Atacar. Las cartas de ataque pueden usarse juntas para conseguir más dados al atacar. El máximo serán 5 dados. Ataque cuerpo a cuerpo. Se podrá realizar cuando el enano se encuentre en el mismo espacio que un orco. Lanza tantos dados como indiquen las cartas jugadas para atacar. Cada dos impactos equivalen a un daño. Un orco es eliminado con un daño. Con una misma tirada se puede derrotar más de un orco. Ataque a distancia. Se podrá realizar solo cuando el enano esté en una de las tres torres de la fortaleza. En este tipo de ataques solo cuentan las ballestas. Cada una cuenta como un daño. Puedes elegir atacar a distancia a todos los orcos que haya en un muro, los que haya en el exterior de la fortaleza, a la torre de asedio o la catapulta si están en el área de un jugador. Al inicio del ataque decide tu objetivo antes de lanzar los dados. No puedes atacar a distancia el interior de la fortaleza, exceptuando el patio del túnel. Cavar. Para hacer esta acción, el enano debe estar en el patio de la entrada al túnel y no tiene que haber ningún enemigo ahí. Retira tantos escombros como indica la carta. Cuando consiga retirar todos los escombros del patio, quita la sección del túnel más cercana a la torre del túnel. Esto revelará dos fichas de goblin, que se colocarán boca arriba en el patio de la entrada al túnel con dos goblins. Para continuar cavando, tendrás que derrotar a esos goblins. Después de derrotarlos, coloca de nuevo los escombros en el patio para poder cavar de nuevo la siguiente sección del túnel. Mejorar cartas. Cuando una carta de mejora tiene sobre ella todos los recursos necesarios para completarla, cualquier enano podrá hacerse con ella. Para ello, descarta una carta de tu mano que aún no hayas jugado y coge la nueva carta. La carta descartada nunca podrá ser de orco. La nueva carta pasará a tu mano y podrás usarla ese mismo turno. D. Rellenar el tablero de mejoras. Si tu enano se encuentra en la cámara central de la fortaleza al final del turno, puedes rellenar los huecos vacíos del tablero de mejora, cogiendo las cartas del mazo que quieras. También podrás eliminar las cartas que quieras del tablero de mejoras para hacer hueco a nuevas cartas. Fin del turno. Coloca las 5 cartas que acabas de jugar bajo tu ficha de descarte. Si quedan 5 cartas en el mazo de robo, róbalas. Si no, baraja tus 12 cartas. Deja 2 al azar bajo la ficha de descarte y crea un nuevo mazo de robo. Mercenarios, troles y goblins. Los mercenarios supondrán una ayuda inestimable. Pueden activarse en cualquier momento del turno pagando 2 pepitas de oro. Cada una de estas cartas indica qué ventaja ofrece. Los troles vienen acompañados de una ficha. Esta indica la cantidad de daños que se necesitan para derrotar al troll. Cada uno de estos daños representados por círculos indican a su vez cuántos impactos en ataque cuerpo a cuerpo requiere. Al atacarle a distancia, cada símbolo de ballesta es un daño y por tanto tapa uno de los círculos. Al igual que con el troll, la ficha de goblin que se sitúa junto a él indica la forma de derrotarlo. En este caso, no siempre necesitas atacarlo para acabar con él. Fin de la partida. La partida puede terminar de varias formas. Al acabar la quinta y última sección del túnel, aparecerán dos goblins. Si los derrotáis, ganaréis la partida. Es la única forma de ganar. Perdéis automáticamente la partida si se revela la última carta de asedio, de catapulta o la última ficha de troll. Si se pone en juego el último orco. O si se acaban las pepitas de oro. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a The Shig of Runedar, un juego cooperativo muy estratégico del gran Reiner Nicia. Disfruta además del modo solitario que viene explicado en el manual y demuestra que eres digno defensor de las minas de Runedar. ¡Gracias!